El Conde de Montecristo por Alejandro Dumas Capítulo 17 El Cuarto del Abate Después que franqueó, bien que encorvado, con bastante facilidad el pasillo subterráneo, Dantez llegó al extremo opuesto del corredor que tenía la salida al calabozo del abate. En aquel punto el paso se reducía de manera que apenas dejaba el espacio suficiente para que pudiera deslizarse un hombre culebriando. El calabozo del abate estaba embaldosado, con lo que, arrancando una de las baldosas en el rincón más oscuro del calabozo, había comenzado la laboriosa operación cuyo fin vio Dantez. Colocado otra vez la baldosa en su lugar, el abate la cubría con una estera vieja, consiguiendo con esta sencilla operación ocultarla a los ojos del carcelero. Apenas hubo entrado y, puestos de pie, el joven examinó aquel misterioso recinto con la mayor atención. A primera vista nada presentaba de particular. Bueno, dijo el abate, no son más que las doce y cuarto, aún disponemos de algunas horas. Dantez miró a su alrededor buscando el reloj con el cual había podido el abate saber con tanta exactitud la hora que era. Ver ese rayo de luz que se filtra por la ventana y examinar las líneas que hay trazadas en la pared. Gracias a esas líneas, el resultado de la combinación del movimiento de la tierra y de la elipse que describe alrededor del sol, sé con la mayor exactitud la hora. Mejor que si poseyese un reloj, porque éste se estropea mientras que la tierra y el sol no se altera nunca. Dantez no comprendió nada de esta explicación. Estaba en la creencia al ver salir el sol por detrás de las montañas y ponerse en el Mediterráneo que era el sol quien andaba y no la tierra. Este doble movimiento del planeta que habitaba pero que no veía le parecía imposible. En cada palabra de su interlocutor no veía más que misterios de ciencias tan difíciles de profundizar como las minas de oro y diamantes que había visitado en un viaje que cuando niño hiciera agusarate y golconda. Vamos, estoy deseando examinar vuestros tesoros. El abate se dirigió a la chimenea, arrancó con el escoplo que tenía siempre en la mano, la piedra que en otra época formara el hogar y que ocultaba una cavidad bastante profunda en la que tenía ocultos todos los objetos de que había hablado a Dantez. ¿Qué es lo que queréis ver primero? Enseñadme vuestra gran obra sobre las monarquías de Italia. Faría extrajo del precioso armario tres o cuatro arroyos de lienzo doblado como las hojas de papiro. Eran varias tiras de unas cuatro pulgadas de ancho por diez y ocho de largo. En estas tiras numeradas de destacados caracteres que Dantez pudo leer muy bien, por cuanto estaban escritos en italiano, idioma que en su calidad de provenzal Dantez comprendía a la perfección. Verla toda está aquí. Hará como unos ocho días que escribí la palabra fin al pie de la tira. 168. Dos camisas y cuatro pañuelos tenía que ir utilizando en ello. Si algún día me veo libre y hallo en Italia algún impresor que se atreva a publicarla, tengo hecha mi reputación. En efecto, ya lo veo. Mostradme ahora, os lo ruego, las plumas con que habéis escrito esta obra. Vedlas. Farías mostró al joven un palito de seis pulgadas de largo, grueso como el mango de un pincel, en cuyo extremo estaba sujeto con un hilo, uno de los cartílagos manchado todavía por la tinta de que el abate hablara a Dantez. Estaba cortado a pico de flauta y hendido como una pluma ordinaria. Dantez lo examinó, ingiriendo con la vista el instrumento con el que había podido cortarlo de un modo tan regular. Ah, buscáis el cortaplumas, ¿no es verdad? Es mi obra maestra, lo he hecho yo, lo mismo que este cuchillo que aquí veis de un viejo candelero de bierro. El cortaplumas era del tamaño de una navaja de afeitar, en cuanto el cuchillo tenía la ventaja de poder servir a la vez de cuchillo y de puñal. Dantez contemplaba aquellos objetos con la misma atención que en las tiendas de curiosidades de Marsella. Había examinado alguna vez instrumentos fabricados por los salvajes y traídos de los mares del sur por los capitanes de buques que se dedican a largos viajes. En cuanto a la tinta, ya sabéis cómo me desenvuelvo y me la voy haciendo a medida que la necesito. Lo que hasta ahora más me admira es que os hayan alcanzado los días para tantas cosas. Trabajaba también de noche, de noche. ¿Sois acaso de la familia de los gatos que distinguen con claridad en medio de las tinieblas? No, pero Dios ha dado al hombre la inteligencia para suvenir a la limitada facultad de sus sentidos. Yo me he procurado luz. ¿Cómo? De la carne que me traen, separo la grasa, la derrito y extraigo una especie de aceite concreto. Aquí tenéis una vela. Pero, ¿y el fuego? Aquí tenéis dos pedernales. ¿Y lienzo? ¿Y pajuelas? Con el pretexto de una enfermedad cutánea he pedido azufre que se me ha concedido. Dantez puso sobre la mesa los objetos que tenía en la mano y bajó la cabeza abrumado de tantas constancia y resolución. Y aún no está todo. Porque no conviene ocultar todas las riquezas en un solo escondrijo. Pero primero cerremos este. Volvieron a poner en su sitio la baldosa. El abate esparció un poco de polvo por encima, pasando luego al pie al fin de la desaparecida. Todo vestigio. Y acercándose después a su cama la apartó de su lugar. Detrás del cabezal y cerrado por una piedra que ajustaba casi herméticamente había un agujero. Y en su interior una escalera de cuerdas de unos 25 o 30 pies de longitud. Dantez la examinó reconociendo en ella una solidez a toda prueba. ¿Quién nos ha proporcionado la cuerda necesaria para tan magnífica obra? Utilicé primero unas camisas que tenía, luego las sábanas de mi cama, que fui deshilando durante los tres años que estuve en Fenestrel. Cuando me trasladaron al castillo de Yves me di maña para traer conmigo las hilachas, siguiendo aquí mi tarea. ¿Pero qué? ¿No se dieron cuenta que vuestras sábanas no tenían dobladillo? Es que volví a coser otro de nuevo. ¿Con qué? Con esta aguja. Y el abate, separando un girón de sus ropas, mostró a Dantez una larga espina aguda y enhebrada, aún, que tenía guardada. Pues bien, había pensado primero en arrancar los barrotes de mi ventana, que es más grande que la vuestra, y huir por ella, agarrándola a lo necesario en el momento de mi evasión. Pero me di cuenta que caí a un patio interior, y renuncié al proyecto como muy arriesgado. Con todo, conservé la escala para algún caso imprevisto, para una de esas evasiones de que os he hablado, y que la casualidad proporciona. Dantez, examinando al parecer la escala, pensaba en otra cosa. Una idea había llamado su atención, y es que aquel hombre, tan inteligente, tan ingenioso, tan profundo, quizás despejaría la incertidumbre sobre las causas de su desgracia, lo que él no había podido jamás adivinar. ¿En qué pensáis? interrogó el abate, sonriendo, y tomando la distracción de Dantez por una admiración exaltada al último extremo. Tan solo pienso, primero, en una cosa, y es en la gran suma de inteligencia que os ha sido necesario invertir para llegar al punto en que os halláis. ¿Qué hubieras hecho estando libre? Nada. Quizás las grandes ideas que huyen ahora en mi cerebro se hubieran evaporado en nimiedades. Es necesario ser desgraciado para explotar ciertos manantiales misteriosos, ocultos en la inteligencia humana. La cautividad ha concentrado en un solo punto todas mis facultades dispersas acá y acuyá. La pólvora no explota sin estar comprimida. La cautividad ha reunido en un solo punto mis facultades, y han entrado en contacto en un espacio reducido. Y como no ignoráis del coche, de las nubes, resulta la electricidad una vez que chocan. De la electricidad del rayo, y del rayo la luz. —No, yo no sé nada —dijo Dantez, humillado por su ignorancia—. La mayor parte de las palabras que proferís no tienen para mí sentido conocido. ¡Qué dichosos sois en ser tan sabio! El abate sonrió. Me dijiste que pensabas en dos cosas a la vez. Habéisme comunicado la primera. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que vos me habéis narrado vuestra vida, y aún no reconocéis los acontecimientos de la mía. Vuestra vida, joven, es bien corta para encerrar acontecimientos de importancia. Encierra una gran desgracia que no creo haber merecido, y quisiera para no blasfemar de Dios, como algunas veces lo he hecho, poder acusar a los hombres de mi desdicha. —¿Con qué pretendéis ser del todo inocente del crimen que se os imputa? —Absolutamente inocente, lo juro, por las personas que me son más queridas, por mi padre y por Mercedes. Veamos, pues —dijo el abate cerrando su escondrijo. Refirióle Dantez lo que él llamaba su historia, reducida a un viaje a la India y dos o tres a Levante. En fin, llegó en su última travesía a la muerte del capitán Leclerc, al pliego destinado al gran mariscal, a su entrevista con éste, a la carta que le pidió, en fin, a su llegada a Marsella. A la entrevista con su padre, a sus amores con Mercedes, a la comida de esponsales, a su detención, a su interrogatorio, a su prisión provisional. La justicia y, por último, a su prisión definitiva en el castillo de Ive. Después de esto, no sabía ya Dantez nada más, ni aún el tiempo que estaba preso. Terminada la narración, el abate reflexionó un instante diciendo, —Existe en derecho una axioma de una gran profundidad que viene en apoyo de lo que os decía hace poco, y es que, a menos que las malas inclinaciones tengan su origen en una organización anómala. La naturaleza humana repugna el crimen. Por otra parte, la civilización ha traído consigo necesidades, vicios, apetitos imaginarios que llegan a sofocar en nosotros los buenos instintos, haciéndonos proceder mal. De ahí está Máxima. Si deseáis descubrir a un criminal inquirir, primero a quién ha podido reportar beneficio el crimen. ¿A quién ha podido beneficiar vuestra desaparición? A nadie, Dios mío. Era yo muy poca cosa. Eso no es responder, puesto que esa respuesta falta a la vez a la lógica y a la filosofía. Todo es relativo, querido amigo. Desde el rey que estorba a su futuro sucesor, hasta el empleado que estorba al supernumerario. Todos estorban a los que los subsiguen. Si el rey fallece, el sucesor hereda una corona. Si muere el empleado, hereda al sucesor 1.200 libras de sueldo. Estas 1.200 libras son su renta y le son tan necesarios para vivir como al rey los millones. Cada individuo, desde el más elevado hasta el más bajo en la escala social, tiene agrupado en torno suyo un pequeño mundo de intereses, con sus torbellinos y sus imperceptibles átomos, cual en el mundo de Descartes. Tan solo que esos pequeños mundos van adquiriendo mayores proporciones a medida que van aumentando en consideración. Es un cono inverso que se sostiene sobre su vértice, conservando el equilibrio. Pero volvamos a vuestro mundo, hablemos de vos. ¿Ibais a ser nombrado capitán del faraón? ¿Sí? ¿Ibas a contraer matrimonio con una joven hermosa? Sí. ¿Existía alguien que tuviese interés en que no llegases a ser capitán del faraón? ¿Existía alguien que pudiera oponerse a que os casaseis con Mercedes? Responded primero a la primera pregunta. El orden es la llave de los problemas. O repito, pues, ¿tenía alguien interés en que no fueses capitán del faraón? ¿No? A bordo me querían mucho y tanto, que si los marineros hubiesen tenido que elegir jefe, tengo la seguridad de que me hubieran nombrado. Tan solo hay uno que pudiera tener motivo para quererme mal, pues tuve unos meses antes una disputa con él y de resultas le propuso un duelo que no aceptó. Vaya, ya estamos en camino. ¿Ese individuo cómo se llama? Danglars. ¿Qué función ocupaba a bordo? Era sobrecargo. Si hubieses llegado a ser capitán, ¿hubieras conservado a Danglars en su puesto? No. Si hubiese estado en mi mano porque me parecía que no era muy correcto en sus cuentas. Bien. ¿Presenció alguien vuestra última conferencia con el capitán Leclerc? No. Nos encontrábamos solos. ¿Pudo alguien escuchar vuestra conversación? Sí. Porque la puerta estaba entreabierta y... Esperad. Sí, sí. Danglars pasó por delante en el mismo instante en que el capitán Leclerc me entregaba el pliego destinado al gran mariscal. Bueno. Ya vamos ganando terreno. ¿Saltó alguien con vos en tierra cuando llegasteis a la isla de nada? Nadie. ¿Os hicieron entrega de una carta? Sí. El gran mariscal. ¿Qué hicisteis de ella? La coloqué en mi cartera. ¿Llevabais encima la cartera? ¿Como una cartera que debía contener un pliego oficial o debía caber en el bolsillo de un marino? Es verdad. La cartera la tenía a bordo. ¿Con que hasta que llegasteis a bordo no guardaste la carta en vuestra cartera? Sí. De Portoferrallo a bordo. ¿Dónde pusiste la carta? La tuve siempre en la mano. ¿Cuando subiste al faraón pudieron ver todos que llevabas una carta en la mano? Sí. Es muy posible. ¿Danglars también? ¿Como los otros? Danglars igual que los otros. Ahora escuchadme bien. Reunid todos vuestros recuerdos. Ved si podéis recordar en qué término estaba redactada la denuncia. Oh, sí. Lo que es eso lo recuerdo. La leí tres veces y todas sus palabras han quedado grabadas en mi memoria. Pues bien, decídmela. Dantés se concentró un instante. Él aquí textualmente. Señor procurador del rey, un amigo del trono y de la religión, os advierte que el llamado Edmundo Dantés II del faraón, que arribó esta mañana después de haber tocado en Nápoles y Porto Ferrayo, se hizo cargo de un escrito de Murat para el usurpador. Y éste le ha hecho entrega de una carta para el comité bonapartista de París. Si se le prende, se le hallarán las pruebas de su crimen. Esto es la carta. O en su cartera, o en casa de su padre, o en su maleta a bordo del faraón. El abate se encogió de hombros. Está claro como la luz del día y es necesario que tengáis un corazón muy sencillo y honrado para no haberlo adivinado desde un principio. ¿Así lo crees? Oh, esto sería muy infame. ¿Cuál era el carácter de letra ordinaria de Danglars? Una bella cursiva. ¿En qué carácter estaba escrito el anónimo? En letra inclinada al lado opuesto. Contrahecha, ¿no es así? Dijo el abate sonriendo. Muy gallarda para ser simulada. Mira. Y tomó su pluma o lo que él denominaba tal. La mojó en tinta y con la mano izquierda escribió sobre un trapo preparado al efecto las dos o tres primeras líneas de la acusación. Dante se hizo atrás y miró al abate casi con terror exclamando. Oh, eso es admirable. ¿Qué parecida es esta letra a aquella? Es porque había sido escrita con la mano izquierda. He reparado una cosa y es que todos los caracteres trazados con la mano izquierda se parecen. Mucho habéis visto y observado. Creo que nada ignoráis. Lo sigamos. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Tenía alguien interés en que no os casaseis con Mercedes? Sí. Un joven que estaba enamorado de ella. ¿Su nombre? Fernando. ¿Es nombre español? Es catalán. ¿Lo creéis capaz de escribir una carta? No. Antes me hubiera inferido una puñalada. Bien. ¿Es el carácter español un asesinato? Sí. ¿Una vileza? No. A más que él ignoraba los pormenores consignados en la denuncia. ¿Vos los habíais comunicado a alguien? A nadie. ¿Ni a una vuestra novia? A ella tampoco. En este caso es Danglars. Oh, ya lo creo. Ahora estoy seguro. Esperad. ¿Conocí a Danglars a Fernando? No. Sí. Ahora me acuerdo. ¿Qué? Que la víspera de mi casamiento les vi juntos alrededor de una mesa en la taberna del tío Pánfilo. Danglars estaba alegre y bromista. Fernando pálido y trastornado. ¿Estaban solos? No. Estaba con ellos un compañero que sin duda fue quien les hizo trabar conocimiento. Un sastre llamado Caderuz. Pero este estaba ya ebrio. Ya caigo. Ya caigo. ¿En qué? ¿Cómo olvidé todo esto? Cerca de la mesa en que ellos bebían había un tintero, papel y pluma. Dante se llevó la mano a la frente. Oh, allí es donde se escribió aquella carta. Infames. Infames. ¿Deseáis saber algo más? Dijo riéndose el abate. Sí, sí. Ya que vos lo profundizas todo, ya que veís tan claras todas las cosas, desearías saber por qué no se me ha tomado más que una declaración, por qué no se me ha llevado ante un tribunal y por qué he sido condenado sin ser antes sentenciado. Oh, esto es algo más grave. La justicia tiene unos procedimientos tan oscuros y misteriosos que es difícil profundizarlos. Todo lo que hasta aquí hemos hecho para hallar vuestros dos enemigos no es más que un juego de niños. Será necesario que en este punto me deis las más precisas y exactas indicaciones. Vaya, pues preguntadme. Pues que a decir verdad veis más claro vos en los acontecimientos de mi vida que yo mismo. ¿Quién nos tomó la declaración? ¿El procurador del rey, el sustituto o el juez de instrucción? Fue el sustituto. ¿Es joven o viejo? Joven. 27 o 28 años. Bueno, no corrompido todavía, pero bastante ambicioso ya. ¿De qué manera se portó con vos? Con más amabilidad que aspereza. ¿Se lo narraste todo? Todo. ¿Sus facciones experimentaron algún cambio durante el interrogatorio? Un momento. Luego de haber leído la carta que me comprometía, pareció abrumado por mi desdicha. ¿Por vuestra desdicha? ¿Sí? ¿Estáis bien seguro de que era vuestra desdicha lo que lamentaba? Por lo menos me dio pruebas de su simpatía hacia mí. ¿Cuáles? Quemó la única prueba que podía comprometerme. ¿Y cuál era esa? ¿La denuncia? No, la carta. ¿Estáis seguro de ello? ¿Como que la quemó delante de mí? Eso es otra cosa. Este hombre podría ser más malvado de lo que le había creído al principio. Juro que me hacéis temblar. ¿Está acaso el mundo habitado de tigres y cocodrilos? ¿Sí? Solamente que los tigres y cocodrilos que andan con dos pies son más peligrosos que los otros. ¿Con qué decís que quemó la carta? Sí, diciéndome al mismo tiempo. Ya lo veis, no existía más que esa prueba contra vos y yo la he destruido. Esta conducta es muy sublime para que pueda ser natural. ¿Lo creéis así? Estoy seguro de ello. ¿A quién iba dirigida la carta? Al señor Noctier. ¿Podéis creer que vuestro sustituto tuviese algún interés en que desapareciese la carta? Quizás porque me hizo prometer dos o tres veces por lo mucho que me interesaba, según decía que no había a nadie de aquella carta y hasta me hizo jurar que no pronunciaría nunca el nombre escrito en el sobre. ¿Noctier? Noctier, yo conocí un Noctier en la corte de la antigua reina de Etruiría. Un Noctier que había sido girondino durante la revolución. ¿Cómo se llama el sustituto que os interrogó? De Villefort. El abate lanzó una gran carcajada. Tantés le miraba asombrado. ¿Qué tenéis? Le dijo. ¿Veis ese rayo de luz? Le preguntó el abate. ¿Sí? Pues bien, toda está ahora más claro para mí que ese transparente y luminoso rayo de luz. Pobre niño, pobre joven. ¿Y ese magistrado se ha portado también con vos? Sí. ¿Ha quemado, ha destruido la carta? ¿Os ha hecho jurar que no pronunciaríais nunca el nombre de Noctier? Sí. Pues ese Noctier, pobre ciego, ¿sabéis quién es ese Noctier? Ese Noctier es su padre. Un rayo que hubiese caído a los pies de Dantés, abriendo un abismo en cuyo fondo se descubriese el infierno, no hubiese producido un efecto más rápido, más eléctrico, más destructor que esas inesperadas palabras. Levantóse comprimiéndose la cabeza con las manos como para impedir que reventase exclamando, su padre, su padre, sí, su padre que se llama Noctier de Villefort, respondió el abate. Entonces una luminosa chispa despejó el cerebro del preso. Todo lo que hasta entonces había sido para el óbrego lo vio iluminado por una radiante claridad. Todas las amabilidades de Villefort durante el interrogatorio, aquella carta destruida por las llamas, el juramento exigido, la voz casi suplicante del magistrado que en vez de amenazar parecía como que rogaba, todo le vino a la memoria. Lanzó un grito tan valioso por un instante como un ebrio y lanzándose a través de la abertura que comunicaba a la celda del abate con la suya dijo, oh, es necesario que esté solo para pensar en todo esto. Al llegar a su calabozo se dejó caer en su camastro en el que le encontró el carcelero al anochecer sentado, con los ojos fijos, las facciones contraídas, pero inmóvil como una estatua. Durante las horas de meditación que se sucedieron como segundos, tomó una terrible resolución e hizo un terrible juramento. Una voz sacó a Dantés de su meditación. Era la del abate Faría, quien habiendo recibido ya del carcelero su diaria visita, venía a invitar a Dantés a que se nace con él. La calidad de loco declarado pero de locura divertida, daba al preso algunos privilegios como eran el tener pan, un poco más blanco y una botellita de vino todos los domingos. Era domingo aquel día y el abate vino a convidar a su compañero a partir con él su pan y su vino. Dantés aceptó. Había se serenado ya la exaltación de su semblante, volviendo a tomar su rostro la calma habitual, pero se veía en él una rigidez y una tenacidad, si así puede decirse que claramente demostraban una firme resolución tomada de antemano. El abate le miró con atención. Me arrepiento de haberos ayudado en vuestras investigaciones y de haberos dicho lo que os he dicho. ¿Por qué? Porque he hecho nacer en vuestro corazón un sentimiento que no existía, la venganza. Hablemos de otra cosa, le dijo Dantés. El abate le contempló todavía por un momento, movió tristemente la cabeza y, como se lo había suplicado Dantés, habló de otra cosa. El anciano preso era uno de aquellos hombres cuya conversación, cual la de todos los que han sufrido muchos contratiempos, era muy instructiva de un interés siempre sostenido y creciente, pero no era egoísta y esta clase de desdichados jamás hablan de sus males. Dantés escuchaba con admiración cada una de sus palabras que correspondían unas a las ideas que ya tenía y a los conocimientos que como marino poseía y versaban otras sobre cosas para él desconocidas y que, como aquellas auroras boreales que iluminan a los navegantes en las latitudes australes, mostraban al joven nuevos paisajes y horizontes radiantes con fantásticos resplandores. Dantés conoció la feliz que sería una organización inteligente en seguir aquel espíritu remontado a alturas tan morales, filosóficas o sociales como las que tenía costumbre de tratar. ¿Deberías enseñarme algo de lo que sabéis? Aunque no fuese sino para que no os cause molestia mi compañía, me parece que debéis preferir la soledad a un compañero sin educación ni capacidad como yo. Si consentís en lo que os pido, prometo no hablaros más de escapatoria. ¡Ay de mí, hijo mío! La ciencia humana es muy limitada. Cuando os haya enseñado las matemáticas, la física, la historia y las tres o cuatro lenguas vivas que domino, sabréis todo lo que yo sé. Y para comunicaros toda esta ciencia, con dos años bastará. ¿Dos años? ¿Creéis que podría aprender todo eso en dos años? En su aplicación no. Pero sí en sus principios o teorías. Saber una cosa de memoria no es dominarla. Hay sabios teóricos y los hay prácticos. A los primeros tan solo la memoria les favorece. A los segundos los constituye la filosofía. ¿Pero que no puede aprenderse la filosofía? La filosofía no se aprende. La filosofía es la reunión de las ciencias adquiridas por el genio que las aplica. La filosofía es la radiante nube en que puso Cristo la planta para remontarse al cielo. Con que, ¿qué es lo que me enseñaréis primero? Estoy deseando comenzar. Estoy sediento de ciencia. Todo. En efecto, aquella misma noche los dos presos combinaron un plan de educación que se puso en ejecución al otro día. Tantés tenía una memoria prodigiosa. Un talento despejado, una disposición natural, matemática, le hacía apto para comprender el cálculo. Mientras que el Numen de Marino rectificaba todo lo que podía haber de material en la demostración reducida. A la aridez de las cifras o a la rectitud de las líneas. Dominaba ya el italiano y un poco el árabe que aprendiera durante sus viajes a oriente. Con estos dos idiomas comprendió enseguida el mecanismo de los demás, y al cabo de seis meses comenzó a hablar el español, el inglés y el alemán. Como se lo prometiera el abate Faría, sea que la distracción que le proporcionaba el estudio le desvaneciese la idea de libertad, sea que fuese como hemos visto ya rígido observador de su palabra, ello es que no habló nunca de fugarse, y los días se sucedieron para él rápidos e instructivos. Después de un año era ya otro hombre. En cuanto al abate, Dantes observó que a pesar de la distracción que le proporcionaba en el cautiverio su presencia, se volvía cada vez más sombrío y triste. Una idea incesante y eterna parecía acosar su espíritu. Caía en meditaciones profundas, suspiraba involuntariamente, se levantaba de improviso, cruzaba los brazos y se paseaba alrededor de su calabozo. Un día se paró de pronto en el centro de uno de los círculos, cien veces repetidos, que describía en el pavimento de su calabozo y exclamó, ah, si no hubiese sentinela, dejara de haber sentinela desde el instante en que vos queráis. Dijo Dantes que seguía su pensamiento a través de la ósea caja de su cerebro como si fuese un vaso de cristal. Ah, ya os lo he manifestado, me repugna un asesinato, y a pesar de eso, ese asesinato caso de tener que perpetuarse sería tan solo por el instinto de nuestra conservación, por un sentimiento de defensa personal. No importa, nunca me atreveré, pero no por eso dejáis de pensar en ello. Sin cesar, sin tregua, murmuró el abate. Habréis hallado algún medio quizás, ¿no es verdad? Sí, con tal de que llegase un día en que pusieran un sentinela sordo y ciego, llegará a ser sordo y será ciego, respondió el joven. No, no, es imposible. Dantes quiso continuar esta conversación, pero el abate movió la cabeza y no quiso responder más. Tres meses se pasaron así. Sois muy fuerte. Este, sin responderle, tomó el escoplo y lo torció en forma de herradura, enderezándolo después. ¿Os comprometerías a no matar al sentinela más que en último extremo? Sí, por mi honor. En este caso, podremos poner en ejecución nuestro plan. ¿Y cuánto tiempo necesitamos para concluirlo? ¿Un año? Quizás menos. Pues en este caso, manos a la obra. Al momento. Oh, y qué lástima el año que hemos perdido. ¿Os parece que lo hayamos perdido? Oh, perdonad, perdonad. Silencio, dijo el abate. El hombre no deja nunca de ser hombre y vos sois uno de los mejores que he conocido. Aquí tenéis mi plan. Al decir esto mostró a Dantes un dibujo en el que estaba delineado el plano de su calabozo de Dantes y del pasadizo que comunicaba el uno con el otro. A la mitad de esta galería trazaba un ramal análogo a los que se practican en las minas, por el que llegarían los dos presos debajo de la galería por la que se paseaba el sentinela. Una vez allí, practicarían una gran excavación, arrancarían una de las baldosas que forman el piso de la galería y en un momento dado se hundiría con el peso del soldado que desaparecería en la excavación. Dantes se precipitaría sobre él en el instante en que aturdido por la caída sería incapaz de defenderse. Le ataría y pondría una mordaza después de cuya operación pasando los dos por una de las ventanas de la galería salvarían la altura de la muralla exterior por medio de la escala de cuerdas y huirían. Dantes dio de palmadas y sus ojos brillaron de gozo, era este plan tan sencillo que debía salir bien. El mismo día comenzaron los mineros su obra con tanto más ardor, cuanto que este trabajo sucedía a un prolongado reposo y según toda probabilidad no era más que la realidad del íntimo y secreto proyecto de los dos. Por nada se interrumpía, excepto por las horas en que cada uno de ellos se veía en la necesidad de recibir la visita del carcelero. Habíanse acostumbrado ya tanto a distinguir al menor ruido de pasos cuando venía el carcelero que nunca el uno ni el otro se vieron sorprendidos. La tierra que iban extrayendo de la nueva galería y que hubiese al fin obstruido el antiguo corredor, la echaban poco a poco y con indecibles precauciones por una u otra de las dos ventanas del calabozo de dantes o del abate. La pulverizaban con todo cuidado y la brisa de la noche la arrebataba tan lejos que no dejaba de ella vestigio alguno. Más de un año invirtieron en este trabajo, ejecutado sin más instrumentos que un escoplo, un cuchillo y una palanca de bojo. Durante este tiempo e interín trabajaban. Faría siguió instruyendo a Dantes hablándole ya en un idioma, ya en otro, explicándole la historia de las naciones y de los grandes hombres que de vez en cuando dejan tras de sí rastros luminosos que se llaman gloria. El abate, hombre de mundo y de escogida sociedad, tenía en su modo de expresarse una especie de triste majestad de la que Dantes, gracias al espíritu de asimilación con que le dotara la naturaleza, supo apropiarse la elegante urbanidad que le faltaba y las maneras aristocráticas que se adquieren tan sólo mediante el roce, con las clases elevadas o con la sociedad de talentos superiores. Después de 15 meses había se terminado el ramal y se había practicado la excavación debajo de la galería, de manera que se distinguían los pasos del sentinela, tanto que los dos obreros que se veían obligados a esperar una noche oscura y sin luna para asegurar mejor el éxito de la operación no tenían más temor que el de que estuviese el piso de la galería demasiado flojo y que se hundiese antes de tiempo con el paso del soldado. Salvose este inconveniente colocando para puntar una pequeña viga que hallaron en los cimientos. Estaba Dantes ocupado en asegurarla cuando de pronto oyó al abate faría que se encontraba en el cuarto del joven ocupado en abusar una clavija para fijar la escala de cuerdas y amarle con angustioso acento. Entróse Dantes con prontitud viendo en el centro del cuarto al abate de pie, pálido con la frente inundada de sudor y crispadas las manos. —¡Oh, Dios mío! —exclamó horrorizado Dantes—. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tenéis? ¡Pronto, pronto! —dijo el abate—. Escuchadme. Dantes, al ver el lívido rostro de faría rodeado sus ojos de un cerco azulado, sus labios blancos, sus cabellos erizados de horror, dejó caer el escoplo que tenía en la mano. —¿Pero qué es lo que tenéis? Estoy perdido —dijo el abate—. Escuchadme. Un mal terrible, quizás mortal, va a atacar, el acceso se acerca. Yo lo siento venir. Ya un año antes de mi prisión me atacó el mismo mal. Para este mal solo hay un remedio, que os voy a decir. Corred presuroso a mi calabozo, levantad la pata de la cama que está hueca. En su interior hallaréis una botellita de cristal medio llena de un licor rojizo. Traedla, o si no, no, no. Aquí podrían sorprendernos. Ayudadme a entrar en mi calabozo, mientras tengo algunas fuerzas. ¿Quién sabe cuándo me acometerá el mal y el tiempo que ha de durar? Tanté sin perder su serenidad, a pesar de que el accidente no dejaba de ser grave, pasó el corredor arrastrando a su desdichado compañero y conduciéndole con infinito trabajo hasta la extremidad opuesta, llegó al calabozo del abate y lo colocó en su cama. Gracias, dijo el abate cuyos miembros tiritaban cual si acabara de salir de un pozo de agua. Ya entra el acceso. Voy a caer cataléptico. Quizás quede inmóvil absolutamente. Tal vez no dé siquiera un quejido, pero tal vez, y es lo más probable, arrojaré espuma por la boca. Se pondrán rígidos mis miembros y lanzaré gritos dolorosos. Evitad el que se oigan esos gritos. Es lo más importante, porque de otra manera me cambiarían de calabozo y nos separarían para siempre. Cuando me veáis inmóvil, frío, muerto por decirlo así, tan sólo cuando llegue a ese estado, ¿comprendéis? Abriréis mis dientes con el cuchillo, vertiréis en mi boca ocho o diez gotas de este licor. Y así, tal vez volveré en mí. ¿Tal vez? ¡Socorredme! ¡Socorredme! Yo me muero. El acceso fue tan repentino y violento que el desdichado preso no pudo terminar la frase comenzada. Una nube cruzó su frente rápida y sombría como las tempestades del mar. La crisis dilató sus pupilas, torció su boca, enrojeció sus mejillas, agitóse, echó espumarajos, dio aullidos, pero Dantes, exacto en el encargo que le hiciera, apagó sus gritos con el cubrecama. Este estado duró dos horas y después quedó insensible, como una masa inorgánica. Blanco y frío como el mármol, endeble como un junco, se agitó en una última convulsión y quedó lívido. El mundo aguardó a que esta muerte aparente hubiese invadido todo el cuerpo y helado hasta el corazón. Entonces tomó el cuchillo, que introdujo de plano entre los dientes, separó con gran dificultad las mandíbulas crispadas, contó hasta diez gotas el del rojo licor y esperó. Una hora pasó sin que el viejo hiciera el menor movimiento. Dantes temió haber esperado demasiado para administrarle las gotas y le miraba de hito en hito. Sosteniendo con ambas manos su cabeza, al fin un leve colorido ánimo, sus mejillas, sus ojos, continuamente abiertos y fijos, cobraron alguna animación. Lanzó un débil suspiro e hizo un pequeño movimiento. ¡Salvado! ¡Salvado! El enfermo no podía hablar todavía, pero dirigió con visible ansiedad la mano hacia la puerta. Dantes fijó su atención y oyó los pasos del carcelero. Iban a dar las siete y no había pensado en el transcurrir del tiempo. El joven se precipitó en la abertura, desapareció en ella, puso la baldosa en su lugar, por la parte de adentro y entró en su calabozo. Un momento después abrióse la puerta y el carcelero halló al preso, según costumbre, sentado en su cama. Apenas volvió a la espalda y se hubo apagado en el corredor el ruido de sus pasos. Dantes, devorado por la inquietud, tomó de nuevo sin acordarse de comer el camino que acababa de hacer, y levantando la baldosa sobre su cabeza, entró en el calabozo del abate. Este había recobrado ya el conocimiento, pero seguía inerte y sin fuerzas tendido en la cama. Ya no confiaba volver a veros. ¿Y por qué? ¿Temías acaso morir? No, pero como está todo preparado para vuestra fuga, estaba en la convicción de que os escaparíais. El rubor de la indignación coloreó las mejillas de Dantes. ¿Sin voz? ¿Y me habíais creído capaz de semejante acción? Ahora me doy cuenta que me equivoqué. Ah, me encuentro muy débil, muy quebrantado, muy aniquilado. Valor, iréis recobrando fuerzas, dijo Dantes, sentándose en el borde de la cama de Faría y tomándole las manos. El abate movió tristemente la cabeza. ¿La última vez? Dijo. El acceso duró media hora, y una vez desvanecido tuve apetito, y me levanté solo. Ahora no puedo ya mover ni el muslo, ni el brazo derecho. Estoy como atontado lo que prueba un derrame en el cerebro. Al tercer ataque quedaré enteramente paralítico, o quizás moriré en el acto. No, no, tranquilizaos, no moriréis. Ese tercer acceso que teméis, si acaso os da, os hallará libre y podré salvaros, porque entonces tendremos todos los socorros necesarios. Amigo mío, no os hagáis ilusiones. La crisis por la que acabo de pasar me ha condenado a una prisión perpetua. Para poder huir es necesario poder nadar. Pues bien, esperaremos ocho días, un mes, dos meses, si es necesario. En este intérvalo adquiriréis vuestras fuerzas. Todo está listo para la fuga. Somos dueños de escoger la hora y el momento. El día en que os halléis con fuerzas, para poder nadar. Ese día pondremos en ejecución nuestros planes. Ya no me será posible nadar nunca más. Este brazo está inmovilizado, no para una temporada, sino para siempre. Probad vos mismo a levantarle y veréis cuánto pesa. El joven levantó el brazo que volvió a caer inerte y al verlo lanzó un suspiro. ¿Estáis ya convencido? ¿No es verdad, Edmundo? Creedme, yo sé lo que me digo. Desde el primer ataque que sufrí de este mal, no he cesado de pensar en él. Ya lo esperaba, porque es un legado de mi familia. Mi padre falleció al tercer acceso, mi abuelo lo mismo. El médico que me ha preparado este licor, que fue el famoso cabanis, me predijo la misma suerte. El médico se engañó sin duda. En cuanto a vuestra parálisis, no es lo que más cuidado me da, puesto que os tomaré sobre mis espaldas y nadaré sosteniendos. Hijo mío, dijo el abate, sois marino, sois nadador, y por lo tanto debéis saber que un hombre cargado con pesos semejante no adelantaría cincuenta brazas en el mar. Dejaos de vanas ilusiones que vuestro buen corazón cree sean seguras realidades. Yo me quedaré aquí hasta que suene la hora de mi libertad, que por ahora no pueda ser otra que la de la muerte. En cuanto a vos, huid, marchaos, sois joven y fuerte. No os preocupéis por mí, os devuelvo vuestra palabra. Está bien, dijo Dantés. Pero, ¿qué hacéis? ¿Me quedaré aquí? Y levantándose enseguida y extendiendo con solemnidad su mano sobre el abate, agregó, os juro por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no abandonaros, sino después de vuestra muerte. Faría contempló a aquel joven tan noble, tan sencillo, de tan elevadas ideas, y leyó en su semblante, animado por la expresión del más pudo entusiasmo, la sinceridad de su cariño y la lealtad de su juramento. Sea enhorabuena, dijo el enfermo. Acepto y os doy las gracias, y agregó luego, tendiéndole la mano. Seréis probablemente recompensado por esta decisión tan desinteresada. Pero como yo no puedo, y vos no queréis huir ya, es necesario que obstruyáis el subterráneo hecho bajo la galería, pues podría llamar la atención del sentinela, el sonoro eco de sus pasos sobre el trozo minado, y dar cuenta de ello al inspector, ya veis que en este caso seríamos descubiertos y nos separarían. Id, pues, a desempeñar este trabajo, en el que desdichadamente no puedo ayudaros, emplead en ello toda la noche si es menester, y no volváis hasta mañana por la mañana. Después de la visita del carcelero, pues tengo que comunicaros cosas de importancia. Dantes tomó la mano del abate, quien le dio las gracias con una sonrisa, y salió con la sumisión y respeto que había profesado siempre a su viejo amigo.